Creo que en términos generales ha sido un buen fin, no tan exitoso, tan grande como las versiones anteriores, pero también es importante destacar para que la comunidad lo tome en consideración que no tuvimos en las otras ediciones el problema del COVID como lo hemos tenido, en el que la gente ha tenido que hacer gastos extraordinarios, porque casi en cada familia ha habido alguien de la familia que se ha enfermado, algunos que no se han enfermado, pero aquí han tenido que medicarse para poder estar con mayor fortaleza dada la pandemia. Estos simples detalles han repercutido obviamente en la economía de todos. Estimamos que ha reducido un 25% que no es la despreciable. Otro de los factores importantes que nos ha dejado esta situación es el hecho de que no se podía cruzar por parte de Estados Unidos a los mexicanos que querían cruzar la frontera, lo cual pues evitó que se hicieran las tradicionales filas al lado americano, las tradicionales compras, y eso pues también repercute de una manera muy positiva, porque es una economía que en vez de irse al lado americano y que representa aproximadamente un 40% de las ventas totales en los comercios americanos, pues se quedó en el lado americano.